Del 8 al 12 de mayo, en el Centro Universitario Regional de Estelí de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unanmanagua, se realizó la exposición de la Galería Fotográfica, en homenaje a los 80 años de liberación de Leningrado, actualmente San Petersburgo, Rusia. Para contextualizarle a ellos el momento difícil que vivieron los pueblos rusos, y también en homenaje, en solidaridad, promoviendo la paz, promoviendo el amor para que los jóvenes, estudiantes y docentes tengamos un poco de conciencia sobre las luchas que se han librado hace muchos años atrás en nuestra historia y el poder hoy gozar la paz y que aún seguimos luchando por liberar esa paz. Esta exposición se denominó Salvas sobre el Río Neva. Para mí ha sido bastante importante conocer la historia de lo que fue Leningrado, ¿verdad? Porque tenía, no sabía yo por todo lo que había pasado esta gente. Para mí es muy importante porque así recargamos la importancia de cómo vivió Rusia en la Segunda Guerra Mundial de Leningrado, que duró 872 días, 2 años, 4 meses y 19 días. Es importante porque a nivel profesional estamos creando profesionales y una de esas cosas relevantes es que podamos conocer historia, historia nuestra como nicaragüenses, pero también historia latinoamericana, historia internacional. Así se recordaron a los héroes de Leningrado, quienes durante 872 días estuvieron bajo asedio, vivieron en condiciones extremas e inhumanas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y determinación para el mundo frente a la invasión nazi. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.